Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Seguimos señoras y señores, como les informé, soy Hermes Ramírez, bendigo el bien, mi punto de contacto 786-961-5286. Vamos ahora con los signos correspondientes al elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, para ti Tauro el 41, el 41, el color dorado. Vemos aquí una reunión de familia, un acuerdo entre familia, una persona religiosa llega a la puerta de tu casa. Tendrás que firmar un documento legal, te van a llamar por teléfono porque te van a hacer una propuesta de trabajo. Tienes pensado tomarte unos días, unas horas de permiso, de descanso para poder hacer algunas cosas pendientes. Te van a llamar de una oficina pública para un encuentro, para una reunión, tal vez para darte el resultado de una petición que hiciste. En la parte de la salud, esto guarda relación con la columna, la columna, la parte, la parte de la, desde la cervical hasta el coxis. En la parte económica, ahorre, no malgaste el dinero porque le va a hacer falta mañana. En la parte laboral, conversas con la familia para ver si en familia montan un negocio, crean un negocio, proyectan un negocio. En la parte del amor, tú has sentido que el amor ha pasado por momentos de crisis, han pasado por momentos de turbulencia, pero dejas en manos de Dios la solución de cualquier problema o cualquier circunstancia que se pueda presentar. Tú amas, tú quieres, tú idolatras a tu pareja. Solteros, cuidado con un problema legal en la calle que le pueda traer efecto colateral a la familia. Puede tener un efecto colateral con la familia. Tauro 41, el color dorado. Vamos ahora con Virgo. Para ti Virgo, el 10, el color naranja, el 10, el color naranja, la carta de la justicia, 2 de copas, la emperatriz. Solucionas un problema de una demanda o un juicio, alguien te reclama una desasistencia, alguien te dice, alguien te habla sobre un bien, una herencia. Se firmará un documento legal, si hará una prueba de paternidad, te sometes a una prueba de ADN o te vas a someter a una prueba para revisar si hay algún o alguna situación con un hijo que desconoces la situación y la circunstancia. Virgo, el 10, el color naranja. Vemos que en la parte de la salud, cuidado con un malestar que a nivel de fiebre, subida de la temperatura, fiebre, gripe, malestar, te permita un reposo y tengas que descansar en tu cama. En la parte económica, alguien está jugando con tu dinero, te está mintiendo, alguien no es honesto, honesta contigo, alguien no te es franco, no te es franca. En la parte del trabajo, hay como una desconfianza porque tú has enseñado a un grupo de personas que hagan las cosas como tú, le has indicado, pero ellos, ellas hacen la situación a su manera y a su forma. En la parte del amor, te reconcilias con tu pareja, quieres una reconciliación con tu pareja, quieres una tranquilidad con tu pareja. Solteros, tengas mucho cuidado, lo que prometas se cumple, se paga. Lo prometido, lo cumplido, lo prometido, lo cumplido, lo cumplido, lo pactado y lo pactado hecho realidad. Dice aquí que no prometas y no puedes cumplir. Así que Virgo, el 10, el color naranja. Vamos ahora con Capricornio. Para ti, Capricornio. Vamos contigo. 94, el color ámbar. 94, el color ámbar. 7 de espadas, caballo de copas, el arcano de la muerte, 8 de oros. A veces te sientes entre la espada y la pared. A veces te provoca salir corriendo no saber nada de nadie. A veces le huyes a la circunstancia. Cuidado con un asunto legal que estés olvidando, que estés dejando atrás, que estés desechando o que te estés olvidando de esa situación. Alguien no está siendo respetuoso y atento contigo. Alguien no está siendo atento y respetuoso con tu trabajo. Vemos que alguien se burla en tu cara. Alguien te malinterpreta o te malpone delante de otras personas. En la parte de la salud, esto tiene que ver con la circulación sanguínea, adelgaza. Y si tú eres una persona delgada, mantente en línea. Esto habla con la tiroides. Esto habla con la regulación hormonal. En la parte económica, tú has querido aportar un dinero en un negocio. Creer en alguien que va a hacer un negocio, que va a levantar un negocio, se va a convertir en tu testaferro. En la parte laboral, hay una deuda, una vieja deuda que trae problemas. Tú, en el pasado, alguien te trató mal y hoy día se encuentra contigo y tú eres su jefe. O tú, en el pasado, trataste mal a alguien y esa persona hoy día es tu jefe. Se puede ver una retaliación a nivel laboral. Mucho cuidado. En la parte del amor, hay momentos que necesitan verdaderamente sentarse. A ver qué es lo que quieren, hacia dónde quieren ir o de qué manera quieren ir en la relación. ¿Por qué? Porque el dinero mancha el amor. Tenga mucho cuidado porque el dinero mancha el amor. Solteros. Alguien te pone una prueba o pasas una dura prueba que tienes que superar a cuesta de lo que sea. Cuidado, no cometas infracción. Cuidado en la calle, no te metas en problemas. No recomiendes a nadie si sabe que es mala persona. Para ti Capricornio 94, el color ámbar. Vamos a un corte. En la próxima parte continuamos con los signos correspondientes al elemento aire, géminis, libra y acuario. Mi número de teléfono es 786-961-5286. Ya regreso con todos y cada uno de ustedes. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.